Yo creo que el Presidente de la República ha sido suficientemente claro y terminante al respecto. Él ha dicho que, y esto lo dijo el primero de mayo en su mensaje al Parlamento, sin que haya variado un ápice de esa posición expuesta, se destaparan todas las ollas, caiga quien caiga, pese a quien pese, aun cuando se trate de amigos, de familiares, de modo que no creo que puedan preocupar en lo más mínimo supuestas manifestaciones de Caserta, en ese sentido. Suponiendo que estas declaraciones fueran de Caserta, ¿puede haber algún tipo de llamado de atención acerca de estas declaraciones? ¿O de complicación para Caserta mismo? No, no, en absoluto, en absoluto. Los detenidos no tienen interdicta la palabra, de modo que cualquier declaración que puedan hacer al respecto son libres de hacerla y corren por su cuenta y riesgo.